1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 Perú 3-0 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-0 2-3 1-2 1-2 1-2 Vamos ganar de 2-1 para no quedar muy feo para el Perú y el Brasil. Gol de Cacá y Robinho. Buena suerte al Perú. 2-0. Juan y Cacá. Juan de cabeza. Juan de cabeza y Cacá. Juan de cabeza. Juan de cabeza. Nosotros hemos ido a recabar las cojetas doradas y las entradas y cuando tú vas ahí y vas a entrar en tu carro como otras veces, si hay un pase te lo tienen que dar en ese momento, ¿no es cierto? Porque ya te dan las entradas, no te pueden dar las cosas parcialmente, recién el viernes se han dado los pases. ¿Y qué ha pasado? ¿Ustedes les han dado la tarjeta? Las tenemos, no los pases y ahora no podemos entrar porque no están los pases. Gracias. 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 Gracias.